Nuevo Ford Kuga. El subcompatto Made in Spain se renueva con estas novedades. Empieza por los motores, porque la gama sigue siendo muy variada y es ok, ya no tenemos versiones diésel. Lo que sí que tenemos es un motor de gasolina Cobus de 150 caballos y dos versiones híbridas con etiqueta Eco. Pero tenemos un añadido más que es esta versión híbrida enchufable, la más potente, con 243 caballos. Y además, tracción delantera, 69 kilómetros de autonomía eléctrica y etiqueta cero. Ford le quiere poner especial cariño precisamente a esta versión o plugin, y no es para menos, ya que casi la mitad de las ventas de Kuga son con esta tecnología. Quizás tenga algo que ver, como vas a ver al final del vídeo, su interesante precio. Por cierto, aquí tenemos un interior completamente nuevo, con un diseño mucho más limpio, sin tantos botones, y con una pantalla central mucho más grande. Pasamos de 8 a 13,2 pulgadas. Las plazas traseras se pueden mover para tener más espacio aquí, para las piernas, o para el maletero, que llega hasta los 553 litros. Y por fuera, además de este frontal remozado, contaros que el Kuga se ofrece dos líneas estéticas diferentes. Una más campera, la Active, y esta, la ST-Line, más deportiva. El nuevo Kuga se ofrece desde los 33.550 euros, y la variante híbrida enchufable, por menos de 40.000 euros. No está mal, ¿verdad?